¿Por qué no tengo que generar la actitud de mal por mal, ni maldecir por maldecir? Porque yo estoy esperando recibir las riquezas de la herencia de la bendición de Dios a mi vida. Contentos una vez más de estar aquí por la misericordia de Dios. ¿Cómo están todos ustedes? Y tú, preciosa, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, gracias a Dios. Contento y dispuesto a hacer este programa, esperando que el Espíritu nos guíe, que sea de edificación. Amén, así sea. Así sea como se encuentra usted. Te saludamos, le bendecimos. Damos gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por su vida. Y tenemos para usted muchas palabras al corazón. El saludo es para todos los que nos están viendo a través de Génesis Televisión en cualquiera de las plataformas, ya sea por cable, los sistemas digitales, por la página web, que estuvo en unos días fuera de vinculación, pero ya la arreglaron, ya está todo perfectamente bien en orden. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de Génesis Radio, y también a todos los hermanos de Frecuencia F en Cúcuta, Colombia. Amén, amén. Gloria a Dios. Y también pues tenemos en la página de Facebook, transmitiendo 24 horas, 7 días a la semana a través de Facebook, que pues eso le puede convenir a personas que pueden tener este, pues no, sin cobro, ¿verdad? Pero este solamente a través de computador. Así es, no opera en los dispositivos móviles. Usted puede estar viendo a través de Facebook, en la página de Génesis Televisión, la señal también en tiempo real. Y en tiempo real estamos hablando de las características de un cristianismo verdadero. Dice el principio esencial que por sus frutos los vamos a conocer. Amén. Por sus frutos. No es por el carisma, no es por la autoridad, no es por el dinero, no es la posición, no es por los frutos, por los frutos. Y estos frutos, cuando tú los estás viendo crecer, desarrollar, pues sabes perfectamente el tipo de planta que está en ese momento desarrollándose. Y también como un fruto, no de un arbolito, pues primeramente es un botoncito, luego es una flor y después se viene el fruto. A veces nosotros queremos que rápidamente las personas, oye, ya recibió a Jesús, pero no está dando fruto. Bueno, porque también todo va llevando su tiempo, ¿verdad? Cuando en este tiempo de sembrar, mi amor, una planta, pudiéramos concluir una idea. ¿Cuál es el fruto que está asegurado o que en su identificación no vas a fallar? Puedes tú concluir aquel que tú siembras. Pero no solamente es eso, porque aún tú puedes sembrar una semilla y luego no saber el tipo de planta que salió de ella. No la ubicaste, no la señalaste, no la marcaste. Y bueno, por un momento dado, hasta que no toma ya forma de evidencia para identificarla, pues puede confundirte. Un cristianismo correcto, un cristianismo verdadero, es aquel que va desarrollando, se va creciendo, pero que tú lo puedes identificar de Dios. Oye, pero hablando de algunas plantas que son silvestres y que crecen junto con las otras que sembraron, a veces toman la misma forma. Semimetizan. Semimetizan y empiezan a aparecerse. Y a veces cuesta trabajo distinguirla, como en el caso del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que dice, al parecer se ven iguales, pero una es fruto de vida, la semilla, y el otro es de muerte, ¿verdad? Hay que tener un poquito de tierra para experimentar el milagro del crecimiento. Mucha fe. Alguien puede experimentar una fe extrema, plante. Plante. Ay, amén. Porque esto es un ejercicio de muchas cosas que tienen que ver ahí, entre el amor, la paciencia, entre el tiempo, entre la fe. Ahí en mi refrigerador, unos ajos, esos comerciales, empiezan por el tiempo a salir una puntita verde que es un tallito de la misma planta. El ajo se va germinando. El ajo se va germinando, va saliendo la plantita verde. Y yo agarré esos ajitos y los sembré. Y ya, ahí están ya esas plantitas verdes saliendo. Nunca he cosechado un ajo, no sé cómo vaya a salir ahí, no sé qué vaya a pasar. Hay alguien que me esté viendo que me explique o buscarlo por ahí en las redes. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar después de sembrar un ajo? Pero esos dientecitos de ajo ahora ya son plantitas, son tres plantitas que están ahí. Las riego y las barro, como el patio de mi casa y todos los demás dicen ahí. Pero qué hermoso ver cuando tú siembras la semilla, identificas. Yo les pongo un letrerito ahí con una paletita de paleta, con un palito de paleta. Les pongo ahí el nombre de lo que es y ahí las tengo bien ubicadas. Sé cuáles sí, cuáles no. Este es un naranjo, cuáles se secó. Brotaron ahí. Bueno, es todo un espectáculo. ¿Cuál es la vida cristiana más testificable, comprobable? Mencionamos punto número uno, aquella que nace de nuevo. El verdadero cristianismo es un sello de nacer de nuevo. Segunda evidencia, que es lo que estamos desarrollando, crece, crece. Yo sembré esos ajitos y ahora están saliendo plantitas de ajo, están desarrollándose y cada día van creciendo, creciendo, creciendo. Es exactamente el mismo paralelo en la vida en Cristo. No puedes quedarte atorado en la emoción de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador un día y eso ya es suficiente. Ahí se quedó ya la experiencia cristiana. No, tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. Y en el desarrollo del crecimiento estábamos leyendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, acerca de la evidencia del fruto como creyentes que debemos tener. Mencionando rápidamente lo voy a hacer y tú empiezas a leer a partir del número 9. El 8 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Muy bien, y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan sublime, qué palabra tan clara el apóstol Pedro nos está entregando de parte de Dios mediante el filtro del Espíritu Santo. Mira qué hermoso, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. No haciendo mal por mal, sino por el contrario es, si tú me haces mal, yo te regreso bien. Si yo te doy una maldición, tú me vas a regresar una bendición. Sí, es difícil, ¿verdad? Y he escuchado tanto, y la verdad, yo lo he escuchado y no me gusta, porque dice, ay sí, es que la palabra dice que seas manso, no menso. No, 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 es porque ahí empiezas a cambiar todo el asunto, ¿verdad? Si la palabra te dice que si alguien te maldice, lo bendigas y otra persona te puede decir, no, 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 no seas tonto, pero es que mira, tienes que ser manso, pero no, 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 no. La palabra es muy clara. Y puede ser que una puedes pensar o te pueden decir, ay, pero cómo es posible? No estás viendo lo que te están haciendo. Siempre lo mismo y te hacen y no hacen nada. No, no, no. Por favor, nos podemos dejar llevar por escuchar voces que tratan, en teoría, de darnos un buen consejo. O nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra conciencia, ay, ¿por qué? Si me hizo mal, pues, pues yo se la voy a devolver igual. Jesús fue contundente y él menciona, si ustedes aman a los que aman, ¿qué caso tiene? Si ustedes muestran el amor para aquellas personas que están en armonía con ustedes, pues eso hacen aún las personas del mundo, ¿no? Sí. Pero amar a su, a tu enemigo, a tu adversario, aquel que está, este, haciendo mal contra ti. Esto es lo que yo te estoy pidiendo. No, no le devuelvas mal por mal. Este, aún habéis escuchado, ¿verdad? El principio del fundamento de la ley. Yo les digo, estén por encima de eso. Muévanse en el amor mío y deben tener la seguridad que si tú naciste de nuevo, aunque es difícil, aunque es complicado, no imposible, el poder de Dios es el que transforma tu comportamiento para que logres llevar tu vida a ese nivel. También algo muy importante es, no es que seas manso o no, es que debes ser congruente al cuidado integral de tu vida. Y si el efecto de estar experimentando algún tipo de agresión física, algún tipo de ataques, no, ay, pues mira, sopórtalo, mira, este, recibelo. No, no, no es llegar a ese nivel de un acto sacrificial atentando contra nuestra vida, contra nuestra integridad. Estamos hablando de cosas en cuanto al común de la vida cristiana, porque estamos hablando del cristianismo en cuanto al modelo esencial, al modelo básico, al modelo puro que Dios nos pide que desarrollemos. No es un acto sino de aplicar la palabra en cada una de las áreas de nuestra existencia y ver el resultado. Y si nosotros en esta área no devolvemos mal por mal, dice en el punto de conclusión de ese versículo 9, sabiendo que tú tienes un llamado y el llamado tuyo es recibir la herencia de bendición que Dios tiene para ti. ¿Por qué no tengo que generar la actitud de mal por mal ni maldecir por maldecir porque yo estoy esperando recibir las riquezas de la herencia de la bendición de Dios a mi vida? Por esa razón, un cristiano auténtico se tiene que mover la expectativa de lo que más allá Dios tiene reservado y preparado para él. Así es, porque la palabra dice que mí es la venganza, dice Jehová, dice nuestro Padre Celestial y a él es al que le tenemos que dejar las cuestiones esas. Y nosotros, si estamos en el caso que alguien dice mal, bueno, yo veo eso como uno de los versículos incómodos, ¿verdad? Como de los que no se predica mucho, como que lo quisieras es de brincar, ay, déjame brinco este y me sigo al otro que me está hablando de que voy a recibir la herencia, ¿no? Pero todo es, es un algo completo, es un todo la palabra de Dios. Y si nos está diciendo eso es por algo y nosotros pues tenemos que obedecer en nuestro caminar en Cristo y en nuestra vida, pues vamos a encontrar tal vez personas que no conocen al Señor o que aún conociéndolo, pues hablaron de nosotros o dijeron cosas o dicen cosas, tal vez porque no conocen o porque más por hobby, ¿verdad? Pero la palabra dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas, así que si alguien está hablando algo en contra de usted o en contra de nosotros, pues va a dar cuentas de aún de sus palabras, palabras ociosas. Entonces, nosotros se lo dejamos al Señor, usted déjeselo al Señor, no vamos a devolverle y aunque digan, bueno, pues Señor, tú sabes. A fin de cuentas, la verdad siempre va a salir. Siempre tendremos la oportunidad de mostrar dónde está ubicado nuestro corazón. A veces en estos casos, en estas condiciones tan complicadas, estamos esperando la reacción positiva de la otra persona. Siempre canalizamos nuestra frustración, nuestro dolor, nuestro sentimiento, lo que estamos experimentando en ese momento como apuntando hacia la otra persona diciendo es que no es justo porque se comporta como se comporta. Porque hace esto, porque hace esto, porque me ataca, porque me calumnia, porque ha hecho eso en contra mía. Pero tenemos que entender que un cristianismo verdadero no es referente solamente hacia lo que está a tu alrededor, sino lo que existe en tu corazón, lo que Dios está trabajando y donde Dios quiere que tú crezcas. Y va a permitir circunstancias para que tú puedas ubicar perfectamente tu corazón delante del Señor. Y si eres capaz de aún bendecir, liberar, perdonar, atreverte a no regresar mal por mal. Sí, las demás personas se están comportando como se comportan y aún están ofendiendo, lastimando y dañando tu vida. Sí, eso no es algo que estemos negando y que digamos que está bien o está mal que hagan. No, lo que Dios está en el trato directo hacia tu persona es hijo mío, ¿dónde está tu corazón? Hijo mío, ¿eres capaz de perdonarlos? ¿Eres capaz de bendecirlos o te vas a aventar, verdad? Como ojo por ojo, diente por diente. Si seguimos leyendo en continuación, dice el verso 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es algo básico, es algo bíblico, es algo tan claro lo que en esta porción de la carta primera de Pedro está instruyéndonos a nosotros. Si tú quieres ver las cosas buenas, pues refrena tu lengua y abstente de hacer mal. No engañes, no mientas, no hagas cosas en lo oculto en contra del otro, porque realmente no vas a heredar la tierra, no vas a tener la bendición. Mira, me gusta esto que dice, ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de hablar el mal. En una ocasión tuvimos una oportunidad de enfrentarnos a una situación muy complicada con un grupo de personas que en las esferas espirituales, en las esferas del gobierno del reino de Dios, en aquellos entonces en México, ellos tenían verdaderamente un peso gigantesco. Y estas personas se habían dado la tarea de destruirnos, darse la tarea de descalificarnos, darse la tarea de verdaderamente atacar todo lo que no solamente habíamos levantado en el Señor, sino en el testimonio de nuestras vidas, con difamación, con mentiras, con engaños, con algo que verdaderamente salía del infierno mismo. La conclusión, después de la evidencia, cuando hubo un tiempo donde el Señor permitió una especie de exhibición, es que se nos instruyó, preparen un desayuno para ellos, sírvanles, atiéndanlos. Y nosotros, ¿qué qué? Los van a invitar a la casa y les van a estar sirviendo. Es un colapso, verdaderamente es un quebranto, es algo muy difícil. Pero, ¿sabes? Aquella acción liberó nuestro corazón de poder estar teniendo amargura o tener un cierto tipo de vanidad o un cierto tipo de dureza ante este tipo de enfrentamientos. Y lo que estábamos siendo preparados era en nuestro corazón para tener esa flexibilidad, esa posición de no tomarlo esto en título personal, sabiendo que son espíritus que están operando, que son personas movidas por un pensamiento, una idea equivocada y que lo mencionábamos en un programa anterior, pues no dejan de ser nuestros hermanos. La conclusión es que este hermano, ¿verdad? Esta persona con todo y bisoñé, estaba llore y llore y llore. Estaba quebrantado de ver lo que había hecho y de cómo decía, no es posible, o sea, cómo nos falta integridad. Estaba refiriéndose aún a los otros consiervos que habían confabulado aquel plan en contra de nosotros. Bueno, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y a veces hay personas que se ponen de instrumento y se dejan ser usados en este caso porque no dejan de ser siervos, hijos amados de Dios. Pero en un momento dado empezaron a hacer este tipo de juicio, pues siendo movidos de esa manera espiritual. Gloria a Dios que el Señor hizo una obra preciosa, pero principalmente en nosotros y en nuestro corazón. En cuanto a someternos en ese acto, por decir, sírvanles, invítenlos. Y no fue fácil, pero pues al obedecer tiene siempre una recompensa. Y cuando tú haces cosas que vienen directamente de Dios, por supuesto que no son fáciles, que no son cosas que vas a estar viviendo en automático. Vas a estar dándolas por hecho de que todo va a ser miel sobre hojuelas. Hay cosas difíciles en días pasados, teniendo un conflicto con personas que están atentando y están haciendo cosas que realmente no agradan a Dios. Y directamente contra mi persona, contra el ministerio, no me siento perseguido. No, te estoy hablando de cosas reales que tú evidencias y que uno de ellos era su cumpleaños. Y en ese aspecto, el comunicarte y bendecirle y saludarlo, pues no es algo fácil. No es algo que tú estés teniendo como un acto de decir, ay, hermano, pero Dios te lleva a siempre medir lo que hay en tu corazón. Lo más fácil en aquel entonces era, ah, no, 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 ve todo lo que nos han hecho sufrir. En este caso, ah, no, mira, velo cómo se comporta. Ah, no, pero si tú fuiste probado en un plan A, en esa magnitud, puedes vencer un plan B, un plan C, un plan D y todos los demás, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios es soberano. Su espíritu está contigo. Él te guía. Él te da la oportunidad en esa soberanía de que salgas vencedor. Pero tú tienes que poner siempre de tu cuenta, de tu mano, de tu habilidad para dejarte llevar como instrumento de Dios y no regresar mal por mal, bendecir. Y algo que usa mucho el diablo, ¿verdad? Es la ofensa, como ese libro y ese estudio que tiene el pastor John Bevere, que se llama La trampa de Satanás, ¿no? Es la ofensa. Y a veces las personas se sienten ofendidas y tú no te das cuenta y entonces empiezan a hacer cosas que tú piensas, ay, es que por qué me vio así o por qué me hizo mal o algo. Y te ofendes y resulta que todo es una estrategia del enemigo que quiere hacer que uno se ofende, que el otro se ofenda. Y al final de cuentas, ni uno tenía nada en contra, ni el otro tampoco. Y era solamente, pues, ese ruido, ese, eso que causa este Satanás que quiere traer división entre los hermanos. Detrás de cada división está Satanás. Detrás de cada divorcio está Satanás. Detrás de cada ruptura está Satanás y el único que gana es él. Pero un cristianismo genuino, un cristianismo auténtico, vence esos ataques que saben de dónde vienen. Y esos ataques son directamente del infierno hacia la obra de Dios, hacia la unidad del cuerpo de Cristo, hacia tu corazón, sobre toda cosa guardada. Tú tienes que guardar tu corazón porque de él mana la vida y tienes que estar creciendo en esta madurez. Que tal vez esta persona, aquella persona o las condiciones aún de por años no aseguran que en la práctica del cristianismo sean maduras, sean llenas del espíritu, estén caminando en armonía y en la línea con Dios. Lo mismo que tú, es tu mismo caso. O sea, todos estamos en el proceso de la obra de Dios creciendo cada día. Y ahí es donde hablamos acerca del fruto. Por sus frutos los conocerán o por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, el hacer ser obediente con nuestro Señor y por decir en este caso, esta palabra que estamos viendo, no devolver mal por mal, es un fruto que el Espíritu Santo está obrando en ti, que Jesús vive en ti. Entonces, ¿cuál es el fruto que tienes que mostrar? Esa compasión, esa hermandad, esa amistad. Ese obedecer, ¿verdad? Y si una persona dice mal, que una crítica es hablar mal de ti o decir una maldición prácticamente, aunque no propiamente pueden decir una grosería o algo o hablarte algo mal para tu futuro o algo. O sea, hablar de ti o criticarte ya es como estar maldiciendo, están diciendo mal de ti. Si no lo vas a devolver, tienes que devolver bien, ese es un fruto de que hay bondad en ti, que hay benignidad, que hay mansedumbre, que hay dominio propio, que hay paz. Entonces, estás mostrando el fruto del Espíritu Santo y quiere decir que eres un árbol bueno porque das buen fruto, que estás lleno del Espíritu Santo. Si por el contrario te enojas y contestas mal por mal y hablas con ira, con contienda y todas las cosas que son frutos de la carne, ¿verdad? Entonces estás dando otro tipo de fruto que nada tiene que ver con el Espíritu. Y bueno, pues ahí hay que ver, Señor, nos arrepentimos, ¿verdad? Pedir perdón y seguir en el camino para que demos buen fruto. La Escritura dice que en cuanto de ti dependa, en cuanto de ti dependa, estés en paz con todos. A veces no es posible. A veces tú regresas bendición y recibes maldición. A veces haces cosas buenas y recibes un fruto malo. A veces tú estás teniendo todo de tu parte una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y las circunstancias o personas no están valorándote, no están comprendiéndote, no están aceptándote. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en este punto? Dice la Escritura, en cuanto al consejo del apóstol Pedro, es primera de Pedro 3, 11. Apártense del mal y hagan el bien. Apártense del mal y hagan el bien. No estamos hablando de que voy a estar mandándote a la congeladora y ya no me voy a juntar contigo. No, yo tengo que dejar el mal con el cual pretendo estar justificándome y dando en esta relación el valor a mi persona. Y por consiguiente yo voy a hacer siempre el bien, en cuanto de mí dependa. Y también dice la palabra enseguida, busque la paz y sígala. Y bueno, pues si en esta situación estás perdiendo tu paz. Bueno, no devolviste el mal por mal, pero no tienes que quedarte ahí. Busca la paz y sígala. Y apártate y sacude tus sandalias, ¿verdad? Y si la paz no se regresa a ti, como dice, bueno, pues sigue adelante en tu camino. Cuando nosotros nos enganchamos a circunstancias de este tipo de ataques, este tipo de conflictos, este tipo de condiciones laborales, escolares, familiares, ministeriales, a fin de cuentas estamos tratando con algo que es tan voluble como el corazón del hombre. Todos estamos en proceso y aún dentro de la iglesia, por supuesto que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando día con día. Todos somos obras en construcción. Tenemos que experimentar este nuevo cristianismo creciendo en el conocimiento de la palabra, aplicando los principios. Y como el nuevo nacimiento no nos asegura tener ya el chip de todo el bosquejo bíblico a la perfección, tenemos que tener la paciencia, la paciencia que el tiempo nos va a ir dando para ir migrando, cambiando, adecuando y modificando nuestro estilo de vida. Para verdaderamente poder llegar este finalmente no devuelvas mal con mal, no hagas la mala obra, no regreses maldición y que en esta meta podamos guiar a través del Espíritu Santo nuestra vida. Para que todo lo que hagamos verdaderamente glorifique a Jesucristo. Así es que es mucha, muy emocionante la vida cristiana, pero sabes, gracias a Dios que tenemos al ayudador, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Gracias a Dios que él nos guía. Gracias a Dios que él te va a llevar perfectamente en una forma clara al punto de vivir una vida cristiana auténtica. Genuina, plena, rica, mientras tú gozas todo esto por el Espíritu. Nosotros te bendecimos en el precioso nombre de Jesús y te invitamos a estar conectado en el siguiente de la serie. En otras palabras al corazón. Dios te bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, activar las notificaciones y... Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.